Toda la fuerza que te hace paz, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede. Ya comienza En Contacto con el periodista Leandro Casco. Y el especialista en defensa personal y seguridad, Walter Bernal. Entrevistas, espectáculos, primicias y toda la actualidad política y social de las Américas, con opinión e investigación. La cortina musical Pa'lante pertenece en música y letra a Alberto Plaza. La presentación está a cargo del maestro de locutores, Juan Carlos Pascual. En Contacto es una creación de Leandro Casco, junto a Walter Bernal, que se difunde por Radio del Pueblo de Buenos Aires, AM 830. Porque la diferencia está en el aire. Amigo del alma, Juan Carlos, esta es una realización de Radio para la difusión de ITER. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundal. Pa'lante, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, Leandro Casco, Dalas. Bienvenidas y agradece por estar nuevamente este domingo especial de 14 a 15 en Contacto. Ya siete años en el aire, en Contacto, la propuesta periodística de interés general que conquistó el aire de la radio. Por siempre Nati, una cita elegida por la gran Nati Mistral. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mateo 714. Gracias a la gran dama de la escena española y universal Nati Mistral. Suscríbete a Leandro Casco, periodista en YouTube. Leandro, mi nombre, Casco, mi apellido. Leandro Casco, G-A-S-S-O. Leandro Casco, periodista en YouTube. Las mejores entrevistas, actualidad, espectáculos, política y más. Leandro Casco, periodista en YouTube. Una vida en tiempo de entrevista por el mundo. Amigos, la diferencia está en el aire. Línea directa en Contacto, 4245-8254. 4245-8254. Pueden llamarnos, cuéntenos desde dónde nos están escuchando. 4245-8254. Línea directa permanente en Contacto. Operación técnica, ingeniería de sonido puesta en el aire. El fundador de la Rompe Records, Sebastián Subirana. Muy bien. AM 830 KHz en el aire. Así nos sintonizan, nos escuchan. Esto es Radio del Pueblo. A través del sitio online. Pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Se escucha muy bien. www.radiodelpueblo.com.ar Como siempre, en este programa, en Contacto, en el comienzo, reflexionamos, hablamos de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, o mejor dicho, con la inseguridad, que nos toca muy de cerca en Buenos Aires y por la Argentina. Vamos al encuentro de mi compañero Walter Bernal y lo hacemos de esta forma. Hola, Walter. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Leandro. Hola, mis amigos de Contacto por AM 830 Radio del Pueblo. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien. Gusto de verte como siempre. Y creo que es importante que analicemos un poquito la actualidad desde las noticias y también como un reclamo que queremos hacer y un llamado de atención. Sí, Leandro. Bueno, hoy tenemos que reflexionar todos, ¿no? Así que nos invito a reflexionar sobre inseguridad, ¿no? Y repasemos lo que es las alertas, las noticias que nos preocupan. Es como que a nadie le importa que todos los días haya amenaza de bomba, ahora en los trenes, en las estaciones, ¿no? Que interrumpen el servicio, de subte, en todo, ¿no? Es generar caos en la gente. A quién perjudican siempre. Siempre nos perjudican a los mismos. Exacto, Leandro, porque yo viajo también en el tren. Sí. Y la otra vuelta que hubo amenaza de bomba en la estación de 11, yo estuve ahí en uno de los trenes y la gente está cansada. Porque todos los días lo mismo, sí, ya. Walter, si quieres romper todo, que vayan al Congreso. Después le pasamos la dirección, ya saben. Sí, Leandro, pero la gente está muy cansada de esto, que no se sabe si es verdad o no. Arranquemos por ahí. Sí. Puede ser un problema gremial, puede ser un problema político. Siendo por qué generar caos y puto en tiempos de elecciones, ¿no? Exactamente. Así que, bueno. ¿Qué más? La gente, bueno, está ya muy alterada. Harta. Harta, sí, como que no puede bien lo decir vos. Y, por ejemplo, el remisero este de 39 años que le fue asesinado en la matanza, ¿no? Por doble delincuente de 16 y 9 años, luego de robarle. Es increíble a todo lo que estamos llegando. Esta delincuencia, ¿no? Que muchachos jóvenes, que saben que entran por una puerta y salen por la otra, en la injusticia, entonces, se toma la libertad de hacer toda esta maldad de destruir una familia, de destruir un hogar, ¿no? Al asesinar a este pobre muchacho de 39 años, un remisero. En el palomar, vienen de bala en el abdomen al militar retirado, ¿no? Y a su hija al intentar ingresar a su casa. La verdad que esto ya es terrible y no da para más. Por eso, como esto no da para más, el consejo es vivir tranquilo. Elija Hualpad, Seguridad Privada SRL. Hualpad protege a personas físicas, bienes, instalaciones y objetos. Hualpad es experiencia, honestidad y transparencia. Le brindamos la mejor propuesta de seguridad acorde a sus necesidades. Hualpad garantiza la mayor protección y la más alta seguridad con un precio conveniente. Sí, servicio de vigilancia, supervisión, custodia VIP, seguridad electrónica, monitoreo y análisis de riesgo. Seguimos analizando la actualidad con Walter Bernal y enseguida doy los datos, así que estén atentos. Sí, Leandro, bueno, como bien lo decimos, ¿no? Ya no tienen piedad en Isidro Casanova. Roban un auto, atropellan a una mujer en silla de rueda y la matan. Ahí la droga tendrá que haber también, porque ya no hay sentido común. Ya no hay piedad, y nosotros no tenemos justicia. La corrupción lo tomó todo. Y la complicidad narco avanza, ¿no? De la mano de los políticos. Es increíble que esto tiene que terminar. Tiene que haber un parate de dar vuelta la hoja. Y que todos estemos tranquilos, vivamos en paz. Y por eso, bueno, mi consejo es que cuidemos a su familia, que cuidemos a los seres queridos. Sí, sí, que la seguridad es una inversión, ¿no? No un gasto. Y por eso pido que tomemos un poquito de conciencia, ¿no? Y que pensemos. Y mi consejo para hoy es que WALPAC es la seguridad privada. Es experiencia, honestidad a su servicio, Leandra. Muy bien, Walter. Recordamos. WALPAC, Seguridad Privada SRL. Consultas 15-6106-9616. Anotó 15-6106-9616. WALPAC, SeguridadPrivada23, arroba gmail.com. WALPAC, SeguridadPrivada23, arroba gmail.com. WALPAC, Seguridad Privada, a tu servicio siempre. Gracias, Walter. Gracias a vos, Leandro. Un abrazo para toda la gente. ¡Qué gusto para Leandro Gasco por AM830 Kilohertz, Radio del Pueblo para toda la Argentina y en la transmisión internacional saludar, reconocer y entrevistar al escritor, poeta, periodista, dramaturgo, presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, sede Miami, multifacético Luis de la Paz. Buen mediodía en Miami, buena tarde en Argentina. ¡Qué grato tenerte, amigo Luis de la Paz! El placer es mío es poder participar en tu programa, Leandro. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, mucho para decir de Luis de la Paz, a quien yo conocí personalmente en 2019, gracias a ese talentoso escritor y gran ser humano, corazón y bondad ilimitadas, José Antonio Albertini, y por eso quiero, Luis, en el comienzo, unas palabras tuyas, justamente para darme una definición, un concepto del amigo José Antonio Albertini, porque yo también tengo que unirlo al inolvidable Ángel Cuadra, a quien también conocí, gracias a Albertini, y hoy, digamos, si unimos la presente, el compromiso, labor, trayectoria y demás de José Antonio Albertini, tu trascendente labor presidiendo el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, más lo hecho enorme por Ángel Cuadra, bueno, hay pilar de la literatura y de la libertad en estos 26 años del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio que tú presides. Así que dime algo de José Antonio, del Pen Club, y de tu labor que vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa. Luis. Sí, el Pen Club es una organización de grandes seres humanos, hombres que se han dedicado su vida a la literatura, entre ellos está su fundador Ángel Cuadra, un hombre que dedicó toda su vida, hasta su muerte, ocurrida en el 2021, a luchar por la libertad de Cuba en todos los aspectos, y fundamentalmente a través de la literatura, que él era un gran poema. Albertini, que también fue un presidente del Pen Club, es un gran ser humano, un hombre de una gran sensibilidad, de un gran concepto de la amistad, algo que hoy en día escasea. Él sabe lo que es la amistad, y sabe lo que es compartir, y sabe sobre todo valorar a las personas que le rodean. Yo me encuentro entre ese grupo de sus amigos, y para mí es un gran honor tener a Albertini cerca de mí, tanto como escritor, como amigo, como asesor, como colaborador, incluso como ese tipo de personas con las que ante una duda se le puede acercar, y su opinión y su reflexión siempre será sabia. Ahora, Luis, el año pasado se editó un libro, me comentaba José Antonio Albertini, mandamos saludos a Gabriela también, Patria y Cultura, 25 años en ese momento, del PEN, también se menciona la poetisa Sara Martínez. Dime algo sobre esa publicación concretamente. Bueno, durante el año 21, que se conmemoró el centenario del PEN Internacional, de la Fundación del PEN Internacional, en nuestro centro se propuso hacer tres libros que de alguna manera reflejaran ese centenario. Acuérdate que PEN son las iniciales de poetas, ensayistas y narradores, y nosotros nos propusimos hacer a lo largo de ese año tres libros que lo logramos. Uno era Poetas Cubanas del Exilio, que era dedicado, enfocada en las mujeres, era dirigido a las mujeres, después se hizo un segundo libro, que fue Poetas y Narradores, y otro tercero, que era ensayistas y periodistas. Esos tres libros que se hicieron por el centenario del PEN, tuvieron una gran acogida, y fue muy importante, porque le estábamos dando cabida a todos los miembros de nuestra organización, o a casi todos los miembros de nuestra organización. Hasta que al final, ya en el año 22, que conmemorábamos nuestro segundo, nuestro 25 aniversario, nos propusimos hacer un nuevo libro, otro título, y ahí es donde surge Patria y Cultura, 25 años del PEN, que coordinó de una manera brillante nuestra querida Sara Martínez Castro, que dentro de nuestro Centro PEN, aparte de escritora y colaboradora, es también la directora o la encargada del Comité de Mujeres del PEN. Es un libro que tiene cierta peculiaridad, pues incluye las voces de una serie, no es todo, una serie, una selección, de los miembros que han sido miembros de nuestra organización, y que dejaron de serlo porque murieron otros, porque se establecieron en otro sitio, y se fueron apartando, y los miembros activos. O sea, la idea era darle una imagen, tratar de retratar los 25 años de PEN, a través de las voces, de quienes han estado en nuestra organización. El libro, para concluirte esta idea, Sara Martínez Castro, lo dividió en tres grupos, que eran ensayos, donde aparecen varios brillantes ensayistas que han sido parte de nuestra organización, poesía, con una variedad de temas y de voces poéticas, artículos, algunos de nuestros miembros han sido periodistas, periodistas en ejercicio del periodismo, y que se recogen algunos artículos de ellos, y al final, una última sección, que es el relato, con una decena de nuestros narradores publicando cuentos, algunos tipos de narración. Eso es lo que es PAPE Cultura, donde hemos tratado de dejar una huella de lo que han sido los primeros 25 años del Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio. Muy bien, amigos, les recomiendo la página, en realidad, el canal de YouTube, Leandro Gasco, Leandro Gasco Periodista, y especialmente ahora nos pueden escuchar en la transmisión internacional, aplicación, sitio www.radiodelpueblo.com.ar, y en toda la Argentina, sintonizando la banda de 830 kHz, amplitud modulada Radio del Pueblo. Estamos dialogando con Luis de la Paz, que nació un 13 de agosto de 1956 en La Habana, Cuba, obtuvo el Premio de Ensayo Museo Cubano, Premio Lidia Cabrera de Periodismo Cultural, y ACCESIC, Premio Luis Santamarina Ciesa, España, mucho para destacar, realmente, destacando que, como yo decía, nació en Cuba, pero durante los sucesos de la Embajada de Perú, posteriormente con el éxodo de Mariel, 1980, bueno, llega a Estados Unidos, concretamente a Miami, destacamos, por supuesto, también sus escritos durante años en el Nuevo Gérald, actualmente en Diario de las Américas, Luis de la Paz es miembro del Consejo de Editores de la revista Mariel en su historial, director de El Ateje, vamos a estar hablando de esto también, y, por supuesto, presenta los viernes de Tertulia, los viernes de Tertulia, que el pasado 20 de octubre fue merecedor por parte de Alba Inc., de la medalla Osvaldo Farrés, en el reconocimiento que se le realizó a nuestro amigo Pedrito Román, allí estuvo también Ernesto de Otero, una magnífica lectura, gran interpretación de la obra dramatizada, las raíces del odio de Pedro Román, allí estuvieron Marisol Correa, Gilberto Reyes, Lester Martínez, cuéntame, a ver, qué gusto verte en esa ocasión, darnos un abrazo, compartir, cómo viviste ese momento, ese tiempo especial, porque más allá de lo cultural que ya es habitual en todas tus Tertulias, este fue un momento, digo, particular por el reconocimiento, por la emoción, por la cercanía, más con alguien tan querido por nosotros como Pedro Román. Sí, en realidad fue un viernes de Tertulia bastante diferente. Usualmente yo empleo mi tiempo de esa jornada cultural que realizo todos los meses en el Miami Hispanic Cultural Center, Centro Cultural Hispano de Miami, y fue diferente porque yo normalmente tengo un invitado o dos o tres invitados para conversar con ellos sobre su trayectoria y su obra, para presentar un libro, pero en este caso el propósito era inicialmente hacer una lectura dramatizada de una obra de Pedro Román, Las raíces del odio, como bien tú mencionas, que fue una obra extraordinariamente intensa y que tuvo una gran acogida entre el público. Pero la presentación se transformó de una manera espontánea en mucho más, porque de repente Pedro Román me entregó a mí, a otras personas que estábamos allí, la medalla de Oswaldo Farrés. Oswaldo Farrés es un músico cubano maravilloso, una gran importancia dentro de la música cubana de los años 40 y 50, y esa medalla la recibí con gran emoción, satisfacción, no la esperaba, y entonces aquello le imprimió ese detalle, le imprimió otro aire, otro ritmo a la presentación. También del público aparecieron algunas personas que fueron a entregarle a Pedro Román reconocimiento con su trayectoria también, y aquello se convirtió en un encuentro mágico, donde todos a la vez nos estábamos recibiendo y homenajeando, y de pronto te veo a ti, Leandro, que llegaste allí, y fuiste uno de los que le entregaste a Pedro Román un reconocimiento, y yo dije, por Dios, qué clase de viernes de Tertulia, este es un encuentro único, inesperado e histórico para mi Tertulia. Sí, fue muy emotivo realmente, lo destaco, agradezco a nuestro amigo Arturo Manuel del Monte también especialmente, y se veía en la cara de Pedrito Román la emoción, además quiero decirte, más allá del valor cultural de tus Tertulias, que este reconocimiento una vez más llegó en un punto justo y por supuesto muy merecido para una trayectoria inmensa como la de Pedro Román, mandamos un abrazo también a Ernesto de Otero. Quiero decir, Luis de la Paz ha publicado, bueno, libros de relatos, Un verano incesante, El otro lado, Tiempo vencido, Salir de casa, la recopilación de entrevistas soltando sorbos de vida en poesía de espacios y sombras, has compilado Reinaldo Arenas, aunque anochezca, textos y documentos, Teatro Cubano de Miami, Cuentistas del PEN, Monólogo Feliz Cumpleaños Mamá 2010, El Laundry 2012, estrenados con éxito en el Festival Latinoamericano del Monólogo de Miami. Vamos a seguir con datos de tu trayectoria, que es muy importante y nutrida, pero quiero que me cuentes, Luis, porque vas a estar el sábado 18 de noviembre con tu libro de cuentos Por las Paredes, va a haber una edición, la número 40 de la Feria del Libro de Miami, con una sesión, Luis de la Paz junto a colegas, Gretel Delgado, Carmen Duarte, Santiago Rodríguez, todos moderados por Alejandro Ríos. ¿Cómo te preparas para este sábado 18 en la Feria del Libro Miami Edición 40 y presentación, además, de tu libro de cuentos Por las Paredes? La Feria del Libro es un evento anual que nos convoca a todos los miamenses. Para mí siempre es una gran satisfacción estar en la feria. Yo tengo también el honor, lo puedo decir con esa palabra, honor, de haber asistido a todas las ferias del libro desde que comenzó en el año 1983. Todos los años voy, todos los años me entrego como participante, como escritor, como periodista, y siempre me vinculo de una forma u otra a la feria, que yo creo que es un gran evento que nos convoca y que nos une como grupo literario en una ciudad como Miami, donde hay escritores de tantas nacionalidades, escritores con tantas culturas diferentes. Sin embargo, hay ciertas cosas que nos unen. Una de ellas, la Feria, que ahora está celebrando su 40 aniversario. Y yo siempre, repito, y lo digo con gran satisfacción, siempre he estado en la feria como público y algunas veces como invitado. En esta ocasión, además de público, estoy invitado, ya yo he estado en otras ocasiones con otros de mis libros, y en esta ocasión estaré presentando un libro de cuentos que publiqué a principios de este mismo año, que se llama Por las Paredes, se titula Por las Paredes, es un libro de cuentos con narraciones que abarcan diferentes etapas de mi realidad. Mi realidad es una realidad muy especial, muy de exiliado. Pues vivo, viví en Cuba 23 años, salgo al exilio con esa edad, con 23 años, y conozco y me enfrento a la libertad a partir de ese momento. Mi vida cambia, se integra a un mundo que me es ajeno, y a su vez se va integrando a mi vida, y yo lo voy asimilando, lo voy conociendo, y mi mundo es el de la libertad, el mundo de la creación, en una sociedad donde el idioma es el inglés, aunque toda mi vida la desarrollo en español. Por lo tanto, el Estados Unidos, el inmigrante en Estados Unidos, el exiliado, tiene una vida un poco difícil de proyectarse, pero funciona. En este caso estaré en la feria presentando, son dos o trece cuentos que tiene el libro, donde enfoco de diferentes ángulos, aspectos de mi vida en Miami, algunos recuerdos de mi estancia en Cuba, otro que tiene que ver con otros viajes y cosas realizadas dentro de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. De manera que es un poco un libro de vida. Y estaré en la feria acompañado de Gretel Delgado, que es una escritora cubana, bueno, en realidad todos son cubanos los que van a estar en la sesión en la que yo voy a estar. Gretel Delgado, que ha publicado una novela extraordinaria, que se llama No me hablen de Cuba, que el título es muy sugerente y la novela está impecablemente escrita. Carmen Duarte, que es una escritora que tiene una sólida obra y que también ha estado en varias ocasiones en la feria del libro. Y Chavo, Santiago Rodríguez, Chavo, todo el mundo lo conoce como Chavo, que es un escritor que tiene un gran sentido del humor y su obra siempre la hace girar alrededor del cine, del cine, ese cine maravilloso que se hizo en los años 50, donde predominaban las películas del cine argentino y del cine mexicano. Y ese tipo de mundo cinematográfico es el que recrea en su obra. Y con ello estaré y espero que sea una sesión muy bonita y maravillosa. Ahora, Luis, qué interesante todo lo que comentas del cine de oro argentino, sobre todo en los 40, en los 50. Sin lugar a dudas estuvo a un primer nivel, incluso superando al mismo de Hollywood. Eso, no porque lo diga yo, sino que así fue. Quienes están en el tema y son especialistas lo señalan de esa manera, de esa forma. Ahora, vi que escribiste por ahí en las redes que me gustó. Vos sabés que yo vengo haciendo entrevistas hace mucho tiempo. En una oportunidad entrevisté al gran compositor universal Pablo Herrero, autor de ese tema inolvidable, libre, que popularizara Nino Bravo. Y él me dice que yo siempre soy un defensor a través de las entrevistas del idioma español, que por cierto es muy rico. Y yo sé que escribiste algo sobre el tema de la Feria del Libro de Miami, que si bien Estados Unidos es un país, obviamente, en el que se habla inglés, de repente tenemos que hacer como un poquito de lobby para que también los escritores en español tengan su lugar y nuestro idioma tenga su lugar. también porque es muy rico y porque hay muchos talentos, sin decir, no, no es que esté mal que los autores en inglés tengan lo suyo, pero bueno, que haya también en la balanza, en el peso, también, claro, algo importante, ¿no?, de escritores hispanoparlantes. Y tú desde la TEJ también me lo puedes reforzar, ¿no? Bueno, tú conoces muy bien Miami, he estado en varias ocasiones acá. Y Miami es una ciudad que dentro del marco de los hispanos, o sea, de hispanoparlantes, ¿no?, en Estados Unidos es una ciudad muy particular. Yo he estado en Nueva York, yo he estado en Los Ángeles, he estado en varias ciudades importantes y de gran población hispana, sobre todo en las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos, en Nuevo México, en Arizona. Pero Miami tiene una particularidad única. Uno puede moverse desde el Cayo Hueso, desde el Key West, casi hasta Orlando, y puede, que está en el centro de la Florida, y puede encontrar en todo momento a alguien que hable español, pueda hablar en español sin temor a que la persona que está delante de ti te vaya a decir, yo no entiendo español. A mí me ha sorprendido mucho y siempre me ha parecido un gran acierto la fuerza que tiene el español dentro de los Estados Unidos, y en particular en Miami. Miami, como todos sabemos, es una ciudad pequeña en comparación con lo que todos denominamos Miami, que es un territorio enorme, o sea, en todo el sur de la Florida, es un territorio enorme que todos conocemos, o denominamos Miami, pero son varias ciudades, varias comunidades. Y el lenguaje español se habla en cualquier lado. No ocurre así en Los Ángeles, no ocurre así en Nueva York, ocurre solamente ese fenómeno tan sorprendente, no sé si es bueno o malo, creo que es bueno, pero es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, Luis, hay que rescatar lo mejor de nuestro idioma y lo mejor de nuestra gente, que hay mucho talento y mucho para considerar. Ahora, yo recién comentaba lo del sábado 18 de noviembre, lo de la Feria del Libro y la presentación de tu libro también, pero en realidad, porque acá tenemos que resaltar que son intensas jornadas de elevación cultural, con tu nombre al frente, por supuesto, porque el viernes, un día antes, el viernes 17 de noviembre, a las 8 pm, como es habitual, llega una nueva edición de tus viernes de tertulia, en esta ocasión, el viernes 17 de noviembre, 8 pm, se va a recordar a la escritora Elena Tamargo, van a participar escritores como Manny López, Elvira de las Casas, Félix, Luis Viera, y Efraín Riverón. Dime, a ver. Bueno, viernes de tertulia, se realiza siempre el tercer viernes de cada mes, y siempre ocurre así también, en noviembre, coincide con la Feria del Libro, pero es un evento que es paralelo a la Feria, quien tampoco es intencionalmente, buscándose el paralelo a la Feria, sino que la fecha que le corresponde es esa, y tendremos un homenaje a una escritora que es, que fue un ser maravilloso, encantador, una de esas personas que, que todo el mundo quiere, no importa que tiempo tú lleves conociéndola, o qué relación mayor o menor ha tenido con ella, Elena Tamargo era un ser maravilloso, encantador, que se daba a querer, y siempre, cada vez que se acerca a la Feria del Libro, yo me acuerdo de ella, o me acuerdo de ella particularmente, en las fechas de la Feria, pues Elena murió el mismo día que le tocaba presentarse, en una Feria del Libro de Maya. Ella estaba muy enferma, estaba de muerte, y estaba invitada ese año a la Feria del Libro, y el día mismo que le tocaba presentarse, murió. Entonces, no se canceló su sesión, lo que ocurrió fue, que varias personas, varios amigos, admiradores, personas que estaban cercanas a ella, nos reunimos en el aula donde le tocaba presentarse a ella, y empezamos a conversar sobre Elena Tamargo. Años han pasado, y siempre, repito, cada vez que se aproxima la Feria, asocio Noviembre con la Feria, y con Elena Tamargo. Y este año quise hacerle una celebración, que no sea para hablar de su muerte, sino para hablar de su obra, que ha perdurado, para hablar de su vida, para hablar de ese cariño que toda persona, que la conocía siempre despertaba. Y voy a tener a personas que estuvieron muy cercanas con ella, pues Elvira de las Casas, que es una escritora extraordinaria, una gran narradora, estudió con ella alemán en la Universidad de La Habana. Por lo tanto, se conocen desde la adolescencia, cuando eran jóvenes, y estaban estudiando alemán. A Félix Luis Viera, que es un escritor también muy importante, con una obra muy sólida, que vivió muchos años en México, y donde Elena también vivió muchos años, hasta que su esposo murió allí, en esa ciudad, el escritor Oswaldo Navarro. De manera tal, de que Félix Luis Viera, nos va a hablar, o probablemente nos enfoque, esa relación que tuvo con Elena, y su esposo Oswaldo Navarro, durante su estancia en México. Ahí tenemos la estancia de Cuba, con Elvira de las Casas, México, con Félix Luis Viera, vamos a tener a Manny López, que es una persona que estuvo muy cercana, hasta los últimos días, Elena Tamargo, Manny, es un escritor, que vivió muy joven en este país, con ocho o nueve años, vino de Cuba, y su formación es enteramente en esta sociedad, y debe parte de su obra, ese impulso creativo, se lo debe a Elena Tamargo, que lo, que lo autó, y lo motivó, a que escribiera, y a que publicara, sus libros. De manera tal, y a Enrique Riverón, a Efraín Riverón, Efraín Riverón, es un poeta, es un repentista, él es un, un poeta que, de décima, un decimista, extraordinario, y que también estuvo cerca, de Elena, y con él fue el primero que yo hablé, que yo le comenté, tengo que hacer algo por Elena, y este año lo voy a hacer, y me dijo, Luis, yo quiero estar ahí, si tú lo haces, y él va a estar ahí con nosotros. Qué bueno, este reconocimiento, a Elena Tamargo, que entregó su vida a la cultura, y hablando de entregar la vida a la cultura, y de personalidades encantadoras, yo tuve el honor, de que nuestro gran amigo, José Antonio Albertini, me presentara Rosa Leonor Witts March, y el 18 de octubre, que se produjo su sensible pérdida, aunque claro, su legado trasciende el tiempo, la gran intelectual Rosa Leonor Witts March, tú la has recordado como se lo merece realmente, he visto tus escritos, miembro destacada del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, pero también del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, institución de la que yo también soy miembro. Pero bueno, vale la pena también, en este tiempo de reconocer, y de homenajear, y de elevar nombres tan significativos, para nuestra cultura hispana y universal, destacar, además del nombre de Elena Tamargo, el de Rosa Leonor Witts March, ¿no? Sí, definitivamente Rosa Leonor es una, una, era una institución, hablar de Rosa Leonor Witts March, o hablar con ella, era enriquecerse culturalmente, era una mujer de una gran cultura, pero una gran cultura universal, era descendiente, de uno de los patricios cubanos, de la que lucharon por la independencia de Cuba, y eso la llenaba de orgullo, y constantemente su vida, su vida estuvo dedicada casi por entero, a la, a resaltar los valores, de la República y de la Nación Cubana. Yo personalmente, que siempre lo digo con una gran satisfacción, que nací dos años antes, de que el castrismo tomara el poder en Cuba, de manera tal, de que mi formación, mi educación, fue en Cuba, bajo los dictámenes de la dictadura. Yo salgo de Cuba en el año 1980, durante el éxodo de Mariel, y llego a Miami, con una gran adversión, hacia todo lo cubano, en el sentido que todo se politizaba, y no quería hablar de Cuba. Era como una liberación, que yo necesitaba, liberarme de ese nombre, de esa persecución, y de ese acoso que se había padecido, en la isla, hasta que me pude ir. Y poco a poco, como dos, tres años después de estar ya, encaminándome en esta gran nación, empiezo a escuchar a Rosalía Honor Wismar, en la radio, en un programa de radio, con otro gran periodista cubano fallecido, y que era un hombre muy culto, que era Agustín Tamargo. Sí, claro. Y resulta, que a través de lo que ella conversaba con Tamargo, ellos conversaban, yo comencé a conocer una Cuba, que yo no conocía, una serie de valores, y de referencias, al pasado republicano, que para mí eran completamente ajenos, y que gracias a ello, yo comencé, a conectar, con esa parte de la historia de Cuba, y comencé a amar profundamente a mi país, mi nación, y mi cultura. Y eso yo se lo debo, en gran medida, a Rosalía Honor Wismar, y yo se lo decía cada vez que la veía, y le decía, doctora, yo amo a Cuba, como usted lo puede imaginar, y dice, gracias a usted. A ver, Luis, quiero también significar, porque yo veía, una imagen, vigésimo festival, del monólogo latinoamericano, de Miami, 2022, hubo una conferencia, allí en Habana Fama, teatro a una voz, teatro a una voz, teatro cubano, fuera de Cuba, teatro a una voz, teatro cubano, fuera de Cuba, pero si hablamos de este festival, tan importante, de la conexión tuya, también con los monólogos, de la cercanía, con el público, y demás, además de este evento característico, de la conferencia, a teatro a una voz, Habana Fama, también yo quiero resaltar, que si hablamos de, el monólogo, el adicto, que se presentó, a través de un personaje, Fernando, esto fue hace poco, el pasado 30 de septiembre, interpretado por Cristiano Kohn, con la dirección de Marcia Arencibia Henderson, justamente en el lugar, donde tú también desarrollas, los viernes de tertulia, y yo leí, bueno, justamente, muchas de estas cuestiones, no solo en tus redes sociales, sino también a la hora, en que uno quiere adentrarse, en cualquier cuestión cultural, va al diario de las Américas, que si bien, está en papel, en cualquier parte del mundo, uno puede ingresar, a diario de las Américas, punto com, y allí nomás, en la cuestión, en la sección cultura, sección cultura, del diario de las Américas, punto com, está lo que presenta, la escena de Miami, esta semana, y cuando digo esta semana, digo cada semana, ahí está, este, tu pluma. Sí, bueno, es que yo, a veces, quiero ser demasiado abarcador, pero, tengo, Leandro, sin que nadie me lo haya pedido, yo he asumido, una suerte de compromiso, por la cultura cubana, los cubanos, vivimos en exiliados, y somos ninguneados, en nuestro país, nosotros no existimos, yo personalmente, que tengo una obra, bastante notable, no aparezco, ni siquiera, en el diccionario, de literatura cubana, no existo, como escritor, en Cuba, jamás se me ha publicado, nada en mi país, por lo tanto, toda mi obra, y todo lo que he tenido que hacer, lo he desarrollado, en el exilio, en un país, donde el idioma, no es el, en el cual yo me, desarrollo, y he asumido, ese papel, de, de luchador, por promover, una cultura, en este caso, la cultura cubana, y la cultura en general, de los hispanos en Miami, en el caso, del, del Habana Fama, donde el año pasado, presenté, eh, un libro, sea, es un libro, que se llama, se titula, alrededor, del teatro, en Miami, es una recopilación, de los artículos, y ensayos, y textos, en general, que yo escribí, sobre el teatro, que se desarrolla, en Miami, ahí si cubre, todas las nacionalidades, todas la, la, las compañías teatrales, independientemente, de su origen, y esta, y todo lo que yo escribí, o casi todo lo que escribí, sobre el teatro, lo reuní, en ese libro, por eso lo titulé, el Reino del Teatro en Miami, y lo presenté, durante el festival, del monólogo, que se hace, anualmente, en Habana Fama, tuvo una gran acogida, y el libro, eh, recoge, un poco, la vida cultural, teatral, enfocada en el teatro, en Miami, desde el año, 2016, 2000, 2013, no, de 1996, hasta el 2013, y eso es lo que he tratado, de publicar, y recoger un poco, las salas que había, las salas que hay, los actores, que participaban, otros, que ya no están, en fin, traté de hacer, una recopilación, de ti amo, a su vez, uno tiene, su labor, como creador, también, y es que, escribí un monólogo, que se llama, El Adicto, y que le gustó mucho, a Marcia Arecibia, y me propuso hacerlo, y, ella, como directora, y también es actriz, pero como directora, se entusiasmó, con el texto mío, y se lo propuso, a Christian O'Conn, que es un actor, nicaragüense, excelente, que tiene una gran trayectoria, y presencia, dentro de la tabla, en Miami, y fue el actor, que asumió, el personaje, el personaje, Fernando, que, que llevó a cabo, en, en esas presentaciones, que, que se hicieron, ha tenido, tanta acogida, o tanto gusto, que ahora, el próximo mes de diciembre, no tengo exactamente la fecha, pero en diciembre, lo van a retomar, y lo van a hacer, en una, pequeña temporada, de dos, fines de semana. Qué interesante, este dato, ¿no? Cuánto, han hecho, desde el exilio digno, en Miami, culturalmente, ¿no? Y ahí, si querés, volvemos a, Pedrito Román, al monumento, que está ahí, junto al Miami-Dade County Auditorium, a Lecuona, bueno, al parque, del exilio, que está en Jallalía, tantas, tantas cuestiones, tanta entrega, Por eso, qué bueno, que rescates, toda esta labor cultural, en el libro, y que esto trascienda, porque si algo tienen de bueno, los libros, las obras, escritas, culturales, literarias, es trascender el tiempo, como testimonio, ¿no? Y hablando de trascender el tiempo, dos cuestiones, Luis de la Paz, sé que tus obras se pueden también adquirir a través de Amazon, esto quiero que me lo cuentes, porque yo por ahí vi, del lado de la memoria, 2018, al pie de las montañas, memoria del fuerte, 2021, la familia se reúne, 2022, digo, se puede, es fácil, porque uno pone Luis de la Paz en Amazon, en cualquier lugar del mundo, y tiene acceso a tus obras, además, a ver, también, quiero citar, que con Editorial, en la TG, tienes, no solo, desde lo personal, sino, ya casi, como algo de hermandad, el apoyo constante, a todos tus colegas, ¿no? y que esas obras puedan ir por un buen conducto, por un buen camino, que se puedan editar, así que, eso también merece la felicitación. Quiero añadir al comentario anterior, que, no solo yo, es el que ha estado haciendo algo por la cultura cubana, son muchos, los que cada uno, poniendo su granito de arena, han contribuido, a consolidar, a crear, y a promover, la cultura cubana, dentro, de los Estados Unidos, y es una cultura cubana, que cuando la situación en Cuba, cambie, y esa nación, regrese, a regir democrático, y se convierte en un país libre, nuestro aporte, a la cultura cubana, tanto, durante estos 66 años, que lleva, del castrismo en el poder, una obra, que se integrará, de una manera, segura, al canon, de la literatura cubana, la literatura cubana, no es solo, la que se escribe en Cuba, sino la que los cubanos, fuera de la isla, han desarrollado, a lo largo, de toda su historia, no olvidemos, que la obra simbólica, de la literatura cubana, la novela Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, la escribió Villaverde, estando exiliado, en época, de la colonia española, estando exiliado, en España, en Estados Unidos, de manera tal, de que, lo que se toma, como, como obra fundamental, de la literatura cubana, fue escrita en Nueva York, por un cubano exiliado, y nuestra literatura, nuestra música, nuestras artes plásticas, nuestro teatro, todo se integrará, oportunamente, al canon, de la literatura cubana, mi obra, en particular, déjame añadir, a tu pregunta actual, se puede encontrar, en Amazon, es variada, varios temas, y, y las últimas cosas, que he publicado, están, bueno, por las paredes, y, al pie de las montañas, que es mi memoria, cuando llegué a este país, y me enviaron, desde Cayo Hueso, donde había arribado, a un campamento, para refugiados, en el estado de Pensilvania, trato de recoger, esa vida, de alguien, que acaba de salir de Cuba, sin tener una experiencia, jamás, fuera de su territorio, insular, y llegar a un país, donde, estando aún, encerrado, en un campamento, para refugiados, desde el cual, no se podía salir, ya se respiraba, ya se comenzaba, a respirar la libertad, y, también, he publicado, recientemente, una novela, que se llama, La familia se reúne, es una novela, personal, íntima, donde trato, de rescatar, un poco, el mundo, de mi infancia, estando en Cuba, siendo yo un niño, y esos libros, me han llenado, últimamente, de satisfacción, y alegría, y es lo que, he estado publicando, también, como mencionas, parte, en época, de la pandemia, ante el inmovilismo, y la falta, de opciones, que la pandemia china, nos provocó, abrí un editorial, que se llama, El ATG, El ATG, valga la observación, fue, originalmente, una revista literaria, que yo tuve, entre el 2001, y el 2008, y era una revista literaria, en internet, que yo la tuve, durante esos, siete años, y publiqué varios números, y publiqué muchos autores, de diferentes partes, tras el receso, de muchos años, se me ocurrió, retomarla, como, como editorial, y en el 2020, abrí la editorial, y en estos dos años, y tanto, que tengo la editorial, en funcionamiento, publicado, alrededor de 30 años. Qué bueno, Luis, y vos sabés, te escuchaba muy atentamente, y es cierto, es una gran labor cultural, la del exilio, y que, por supuesto, cuando Cuba sea libre, eso, tiene que estar, asentado, y tiene que cambiar, también, lo que están haciendo, escribiendo, verdades históricas, que la tiranía comunista, sigue, implicada, en, querer reescribir la historia, tachar, borrar, muchos acontecimientos, de lo que ha sucedido, no tan mal, para el pueblo, por eso, yo, si me permite, dime, si me permite una observación, el, esa labor, no solo es, cultural, hay una labor política, es lo que tú mencionaste, el, aquí hay un instituto, que se llama, el instituto, de la memoria histórica, cubana, contra el totalitarismo, de mi amigo, de mi amigo, ah, mira, que es amigo tuyo, cuanta alegría, y que lo, que lo dirige, Pedro Corzo, y ese instituto, se ha encargado, durante años, de recopilar, testimonios, grabados, en video, y ha hecho películas, donde se trata, de recoger, la historia, y el testimonio, personal, de las víctimas, del catrismo, con el mismo, propósito, de que en su momento, se reintegre, y sirva, para la reconstrucción, histórica, de Cuba. Luis, hay libros, documentales, conferencias, una labor, muy intensa, de, el gran, Pedro Corzo, y también, del director, nuestro amigo, José Antonio Albertini, al que volvemos, que está en la dirección, también, del instituto, de la memoria, contra el totalitarismo, así que, te felicito, por ese dato, muy bien, es acertado, y hay que elevarlo, tanto a Pedro Corzo, como a Albertini, y bueno, y a todos, quienes están, en el instituto, porque es magnífica, la labor, y bueno, viste que no hay que hacer, o sea, esto hay que elevarlo, porque cualquier alianza, o de cualquier partido, político, que haga alianza, con comunismo, o socialismo, va por mal camino, por eso son tan importantes, las instituciones, que lo ponen todo, para que, la verdad histórica, trascienda, y culturalmente, como lo haces tú también, nos quedan pocos minutos ya, pero yo quisiera, estimado Luis de la Paz, multifacético, un mensaje tuyo, un saludo especial, para los oyentes, que ahora, te están escuchando, en contacto, por AM 830 Kilohertz, en Radio del Pueblo, para la Argentina, y en otros países también, a través de la transmisión internacional. Bueno, lo primero, es la gratitud, que están dedicando su tiempo, a escucharme, y que espero, que lo que le he narrado, sobre, mi trayectoria, le haya sido, de la impresión, yo creo, que lo más importante, es llegar, y, y emitir, la, las opiniones, y reflejar, reflejar, lo que ha sido, la vida, de, los exiliados, Juan, hermano, nosotros, hemos sido víctimas, del comunismo, del comunismo, es una aberración, en la actualidad, se habla, con mucha, con mucha, ligereza, exacto, de, se habla, con mucha, de ligereza, y se nombra, y se, y se asocia, el socialismo, y el comunismo, con el progreso, eso es, completamente, antagónico, jamás, el comunismo, ha conducido, el progreso, de ninguna nación, y eso, y eso, y para crecer, involuciones, en concreto, ¿no? Desde luego, para tus escuchas, en Argentina, para que nos estén, escuchando, en todas partes, del mundo, mi único, llamado, es, a utilizar, la inteligencia, reflexionar, y pensar, que un gobierno, como el de Cuba, en particular, que lleva, 65 años, en el poder, no es una democracia, la democracia, la caracteriza, la separación, de poderes, las elecciones, periódicas, para cambio, de gobernante, y figura, pública, cuando eso, se concentra, en un solo, grupo, de poder, y permanece, durante 60 y tantos años, eso es, señal, de que no hay, progreso, no hay cambio, y hoy en día, ni Cuba, es, uno de los países, más pobres, de este hemisferio, gracias, única, y exclusivamente, al comunismo, eso es, el partido comunista, Luis, gobernando, desgobernando, mejor dicho, esa tiranía, porque hay, falta de libertad, presos políticos, muerte, miseria, este, lo peor del mundo, este, en ese, des gobierno, desde hace 65 años, ya la reflexión, es, que nos despertemos todos, por favor, además, como una advertencia, para cosas que se puedan venir, en otros estados, que hacen alianza, con estos, gobiernos comunistas, tiranos, bueno, yo te agradezco mucho, coincidimos plenamente, y te felicito, una vez más, por la labor, desde el Pen Club, de escritores cubanos, en el exilio, por tu trayectoria, cultural, que es enorme, periodística, también, y por la apuesta personal, ¿no? Porque uno se entrega, con todo a esto, los que comunicamos, los que, eh, procuramos, elevar en cultura, estamos entregados a esto, acá no hay una cuestión, de economía, hay una cuestión, de corazón, de pasión, y de vida entregada, como es tu caso, Luis de la Paz. Muchas gracias, Leandro, por tu invitación, y ha sido un gran placer, poder llegar a tu audiencia, y espero que mis palabras, y sobre todo las tuyas, tan sabias, y tan precisas, contribuyan, a que seamos todos, en sentido general, mejor. Así será, y te volveremos a convocar, los micrófonos, de esta emisora, y de este programa, abiertos para ti siempre, ya nos volveremos a encontrar, seguramente en Miami, y nos daremos otro abrazo, pero bueno, el agradecimiento, querido Luis de la Paz, abrazo enorme, seguimos en contacto, muchas gracias amigo, eh. Gracias. Muy bien. Bueno, yo... Gracias Leandro. No, gracias a ti, Luis, abrazo grande nuevamente, y a seguir adelante, con tu obra, con tu labor, lo mejor del mundo. Estamos en contacto, gracias. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a Sebastián Subirana, en la operación técnica, y la puesta en el aire, Leandro Gasco, le voy a mandar un abrazo grande, los invita a sintonizarnos, por AM 830 Kilohertz, Radio del Pueblo, el próximo domingo, de 14 a 15, no olviden suscribirse a Leandro Gasco, periodista en YouTube, Leandro, mi nombre, Gasco, el apellido, G-A-S-C-O, Leandro Gasco, periodista en YouTube. Nosotros nos vamos a encontrar, el próximo domingo, a las 14 horas, Argentina, en estos micrófonos, de Radio del Pueblo, AM 830, veremos qué pasa el domingo que viene, bueno, no sé, Argentina difícil, complicada. Los quiero, un abrazo grande, seguimos en contacto, como siempre, como dice Alberto Plaza, pa'lante, chau. Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar, toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede. ¡Gracias! 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 Gracias.